¡Dos por esquina, macho! ¿No salieron los cuernos, no? ¿Qué? ¿Los cuernos no han salido, no? ¡Y tiempo! ¡Bueno! ¡Eso, blanco! ¡Eso, blanco! ¡Eso! ¡Dale, blanco! ¡Dale, blanco! ¡Ahí, dale! ¡Déjame! ¡A vos! ¡A la boca! ¡Dale, vente! ¡Que si cambian, así nos vamos! ¡Dale, saco! ¡Veca la piña a mí! ¡Tengo me a este! ¡Vaú! ¡Bua! ¡Vamos, llanto! ¡Vamos, Franco! 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 ¡Vamos, Franco!